El lado oscuro del cantante Rigo Tobar Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Hoy te vamos a contar el lado oscuro del sirenito, Rigo Tobar. A pesar de todos los errores que la gente viera en mi y de los que yo considero que he cometido, soy acepto un punto espiritual. Pero antes, si aún no te has suscrito al canal, te invitamos a hacerlo. Además, no olvides darle clic en las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Prepara tu botana favorita, porque ahorita comenzamos. Rigoberto Tobar García, más conocido como Rigo Tobar, fue un cantante y músico mexicano, nacido en Matamoros, Tamaulipas, el 29 de marzo de 1946 y cuyo deceso fue el 27 de marzo de 2005, cuando le faltaban dos días para cumplir 59 años. Hoy te vamos a contar cómo fue el inicio de su carrera, que pasó con los excesos derivados de su fama, por qué le decían el músico chiflado, su fama de mujeriego y el gran número de hijos que engendró. Fíjense, comadres, que había muchas cosas que no sabíamos de Rigo Tobar, como que había tenido 20 hijos. Además, te contaremos acerca de la enfermedad que padecía Rigo Tobar, como llegó a estar en un manicomio y que ocurrió con la fortuna que aún conservaba. ¿Este qué es? Clínica San Rafael. Asunto resumen médico. Inicios en la música. El intérprete de éxitos como Mi Matamoros querido, El Sirenito y Mi Amiga, Mi Esposa Mi Amante, tuvo sus primeros acercamientos con la música con algunos grupos de rock. No había música tropical que sonara sin instrumentos así de metales, de viento como luego se dice. Era órgano, la música tropical, nada más eran esos dos instrumentos. Y sí, funcionaban bien. Trabajó con bandas de rock en Matamoros antes de emigrar a Houston, Texas, donde él consideraba que nació su historia junto a su grupo Costa Azul. Rigo emigró a Estados Unidos para ganarse la vida y ahí arrancó una aventura de fusiones que le dieron a su cumbia un toque único y nunca antes hecho para su tiempo. Y es que Tobar era un apasionado de la música y fue eso lo que lo llevó en los años 70 a innovar con sonidos electrónicos cantando cumbia. Ok, esto se llama No que no. Saludo cariñoso a todos los clubes que nos acompañan. Era una mezcla de canciones de rock, mariachi, disco y música clásica. Su primer disco fue Mi Matamoros querido en 1972, donde comenzó a ganar popularidad y el cariño del público y a figurar como una estrella de la música popular. Fue llamado el Jim Morrison mexicano porque su mítica imagen de ropa de cuero, chamarras rockeras y gafas le valieron comparaciones con el vocalista The Doors. Antes de empezar en la música afrocaribeña o en la música tropical, se dedicaba a imitar a John Morrison. En el auge de su carrera, Tobar protagonizó cuatro películas, Vivir para amar, El gran triunfo, Memorias de un mojado y Rigo es amor. En esta última, compartió créditos con la guapísima Angélica Chaín, con quien se rumoreó que el cantante tuvo una fail. Rigo Tobar, un Casanova de primera. A pesar de que no era un hombre agraciado físicamente, eso no era impedimento para que Rigo fuera un gran conquistador. Y es que Rigo era un amante de las mujeres. Hasta en sus letras decía ser amante de las sirenas. Quería ser el hombre de todas sus mujeres, eso lo reveló Nelly Scott, una de sus compañeras de aventuras amorosas. Rigo se casó primero con Juana Torres, con quien tuvo tres hijos, Sara, Rigoberto y Verónica Guadalupe. Hasta en sus letras decía ser amante de sirenas. Quería ser hombre de todas las mujeres, dijo Nelly Scott. Luego se unió con Nelly Scott, con quien procreó a finales del 74, a Rigo Tobar Scott. En ese tiempo ya tenía retinitis pigmentosa, la enfermedad que lo dejaría ciego. A finales del 74 a Rigo Tobar Scott. En ese tiempo ya tenía la retinitis pigmentosa. Scott vivió un año con él. Luego lo casaron con una joven de Tampico llamada María Isabel Martínez. Él tenía 30 años y ella 13. Tuvieron tres hijos, Elvia, María Luisa y Gibran. Según se supo, obligaron a Rigo a casarse. Fue la propia María Isabel quien relató que el cantante tenía una presentación cerca de Tampico ese día. Por ello, dejó los papeles, se hizo los estudios de sangre y se fue a tocar. Dejó los papeles, se hizo los estudios de sangre. ¿Te acuerdas que pedían eso? Sí, sí, sí. La pareja no celebró con una gran fiesta, sino que festejaron de manera sencilla en un restaurante de mariscos. No hubo fiesta. Bueno, ya después de eso, ya fuimos a comer a un restaurante que se llamaba, no sé si todavía existe, pero era el restaurante de diligencias de mariscos. Al salir de ahí, Rigo llevó a Isabel a comprar su anillo de compromiso. Nos fuimos a una joyería para que me comprara mi anillo de compromiso. Ok. Sin embargo, Isabel mencionó que no consumaron el matrimonio en aquel momento. El cantante tenía presentaciones pendientes y le pidió a su suegro que su esposa se quedara con ellos algunos días más porque debía trabajar. Ya le dice a mi papá, ¿te puedo pedir un favor, suegro? ¿Se puede quedar mi mujer aquí con ustedes? Una vez finalizadas las presentaciones, Rigo fue por Isabel y se establecieron en la Ciudad de México hasta que la fama llegó para él. Entonces ya fue por mí y nos venimos a México. ¿Y dónde vivía? En la colonia Prado Churubusco. Otro de los problemas que enfrentaron fue que en la casa donde vivían también estaban los hermanos de Rigo, José Ángel, Silvano y Everardo y la convivencia no era agradable. Ahí vivía José Ángel, vivía Silvano y vivía Everardo. José Ángel con su mujer y un bebé, Silvano con su mujer, Everardo era soltero y la convivencia no era agradable. Esto ocurrió porque los hermanos se sentían los dueños de la casa y tuvieron conflictos de muy mala leche con ella, dado que pensaban que se había casado con Rigo por interés. Se sentían los dueños de la casa. La verdad es que fueron bastante mala leche conmigo. Cruceros y mala leche con una chamaca de 14 años. Exactamente, porque ellos pensaban que yo me había casado con Rigo por interés. A raíz de los fuertes pleitos, motivados por comentarios sobre esnovias de Rigo, él decidió abandonar la casa. Posteriormente, se separó de ella y se fue a vivir con Leonor Palacios, con quien tuvo a su hijo Ángel. Había una situación muy fea que llegó un momento en que yo no la soporté y me fui a mi casa de mis papás. Sin embargo, el amor no perduró ya que después conoció a Elisabeth Ornelas. A pesar de que no vivían juntos, tuvieron dos hijos, Hazel y Galil. En total, Rigo procreó 12 hijos, producto de sus distintas relaciones amorosas que sostuvo a lo largo de su vida. Estos sí son hijos de Rigo porque Rigo me los presentó, porque Rigo los trajo a mi casa. A mí nunca me habló de ese muchacho. ¿Por qué le decían a Rigo Tobar el músico chiflado? Uno de los apodos que tuvo Rigo Tobar fue el músico chiflado, debido a que era un músico que a la hora de crear e interpretar sus canciones, buscaba encontrar soluciones no convencionales a los problemas. Lo que se conoce en México, pensar fuera de la caja. Nosotros somos los machos o las mulas. ¿Qué pasó con Mariano? Estás tirando re duro. No, no se cree. Sin embargo, durante los años de su vida también tuvo una serie de declaraciones que dejaron perplejos a sus fans. La época más difícil del cantante ocurrió cuando su madre y su hermano murieron en el terremoto de 1985. Este hecho lo sumió en una profunda tristeza y al no poder encontrar un camino para salir de ella, lo llevó a problemas de adicción, a lo cual se sumó un problema en la visión que le hizo perder este sentido poco a poco. Europa sufrió de una ceguera en 1986 a causa de una retinitis pigmentosa que sufría. El artista solamente soportó 10 años más sobre los escenarios y se retiró de estos, donde su salud se complicó aún más por la diabetes y el vitíligo, una condición que afectó al color de piel. Antes de morir, el cantante dio una entrevista que quedó enmarcada en los anales de la historia musical por peculiar. ¿Acaso Rigo Tobar pertenecía a un grupo selecto y secreto o era parte de sus delirios? Durante una charla que tuvo con Gil García Padrón, el intérprete de El Siremito aceptó haber pasado por varias adicciones que acabaron con su salud, pero aseguró que las pudo vencer gracias a que fue ayudado por un grupo compuesto por políticos de primer nivel y poderosos ejecutivos de televisión. No soy así, ni al alcohol, ni al cigarro, ni mucho. Yo los he dejado por mi voluntad. Una rehabilitación propia. Destacaba, constantemente, que desde pequeño siempre fue un librepensador que supo que iba a alcanzar el éxito. Las personas que lo escuchaban en las diversas entrevistas quedaban con la boca abierta cuando mencionaba que él mantenía una relación cercana con personajes como Bill Clinton, George Bush, Jacobo Sabludowsky, Jimmy Carter, Carlos Salinas de Gortari, José López Portillo, Richard Nixon y Ronald Reagan, con los cuales aseguró que se comunicaba por medio de una línea telefónica especialmente implementada por la NASA. Es bien importantísimo. Ok, está bien. Entonces, tenemos una línea desde la NASA y esto ha sido para reivindicar a todas las gentes. El cantante aseguraba que estaba a punto de casarse con la hija de una mujer de apellido Saralegui, de la cual dijo era dueña de todos los satélites que orbitaban la Tierra. Cuando se le preguntó sobre sus próximos planes, el intérprete dijo que estaba preparando más de 100 espectáculos y tenía en planes estrenar un disco llamado Porque aguanté la prueba, el cual nunca salió a la luz. Aseguró que esta sociedad secreta no solamente lo había apoyado a él para su rehabilitación, sino que también habían ayudado a estrellas como Luis Miguel. Cuando el entrevistador quiso finalizar la charla, el cantante añadió no te pongas mal, tenemos ya la isla de Cuba, yo hablé con Castro a través de este medio, tú lo vas a saber después. Este, tenemos ya también la isla de Cuba, yo hablé con Castro a través de este medio, tú lo vas a saber después. Pero Tobar seguía hablando de forma extraña y luego señaló todos estos son ingenios, bellezas, aunque sea de otros países y otras galaxias. es el don de lenguas y quiero que la gente entienda que tenemos todo un cosmos que es de la misma figura de nosotros los hombres. O sea, el cosmos es Santa María, madre de Dios, la réplica de la mujer en el cosmos enormísimo. Es el don de lenguas y yo quiero que la gente entienda que tenemos todo un cosmos en el que es, el cosmos es de la misma figura de nosotros, de nosotros los hombres. O sea, el cosmos es Santa María, madre de Dios, es el cosmos, la réplica de la mujer. Esa manera de hablar fue muy criticada e inentendible que llegó a pensar a muchos que Rigo estaba perdiendo el juicio. Y años después fue la misma viuda del cantante quien dijo durante una entrevista que Rigo Tobar tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico. Finalmente, el cantante no permaneció en la clínica ya que según dicen los hermanos del cantante lo sacaron. Ahorita, en un momento, le voy a enseñar donde él estuvo internado en un hospital que se llama San Rafael. Su manera de moverse en el escenario. Su popularidad creció gracias a su manera de cantar y bailar, donde hacía un salto especial que en alguna ocasión alcanzó el metro y 40 centímetros de altura, según aseguran. Rigo Tobar fue un ícono de la música que logró conectar, con quien lo escuchara por su peculiar manera de bailar y cantar, que es conocida por todo mexicano, fue uno de los artistas más taquilleros, tanto que en una ocasión reunió a unas 500 mil personas en un solo lugar. Una noche de 1981, más de 400 mil personas se dieron cita en el río para disfrutar del concierto del cantante de Matamoros. Con éxitos como Mi Matamoros querido, o Que gusto de volverte a ver, El Testamento, El Sirenito, Perdóname mi amor por ser tan guapo entre muchos otros. Rigo Tobar conquistó al público hasta 1995 cuando se vio obligado a retirarse. ¿Qué pasó entre Chico Che y Rigo Tobar? En una ocasión, estos dos íconos formaron parte de la emisión de un programa de televisión que conducía Talina Fernández y Rigo Tobar hizo comentarios con intención de humillar a su colega. Y es que cuando les cuestionaron si habían trabajado juntos alguna vez, Rigo Tobar lo afirmó y mencionó que tuvieron mucho éxito juntos. Sin embargo, aclaró que ese triunfo se debía a él y no a Chico Che. Ese motivo generó gran controversia y el alejamiento de ambos artistas. Sí, efectivamente, yo trabajé dos veces con él allá en Villahermosa. Sí, es cierto que tuve muchísimo éxito. Gracias, gracias. Recuerdo también Rigo esas oportunidades que tuvimos de alternar los bailes inolvidables. Bueno, yo no las tuve, no, las tuviste tu hijo. ¿Por qué perdió la vista el cantante? El tamaulipeco fue diagnosticado con retinitis pigmentosa que al principio solo le generaba molestias, sin embargo, con el tiempo éstas empeoraron. Dicha situación terminó por dejarlo sin vista, esto le provocó una terrible depresión, ya que pese a todo el dinero que invirtió en operaciones, nunca recuperó la vista. El tema fue su depresión al saber la muerte de su hermano y representante Berardo en el temblor de 1985. Señalado de abuso El señalamiento fue por parte de Teresa, una de sus exparejas, quien acusó a Rigo Tobar de supuesto abuso contra la hija de ambos, por lo que el cantante fue detenido por las autoridades. Al parecer, Tobar tuvo que pagar 38 millones de pesos para que retiraran la acusación y poder regresar a su casa. Y tuvieron una hija y la misma mujer dijo después que Rigo Tobar había molestado a la hija de ambos. De la cima del éxito al abismo. Después de una serie de excesos, la estrella perdió fama y dinero. Se enfermó de una rinitis pigmentosa que le causó ceguera, lo que le impidió realizar varias actividades. Invirtió millones de pesos para contrarrestar los efectos de su enfermedad y a pesar de los tratamientos médicos, el cantante se hundió en una fuerte depresión. Rigo Tobar, el ícono de la música tropical, sumaba siete años de aislamiento en este departamento. Alejado de familiares y amigos, sumido en una decadencia personal y artística pocas veces antes vista. Su muerte fue controversial porque, entre otras cosas, varias mujeres asistieron a reclamar una parte de su herencia. Entre ellas figuraba la esposa oficial Isabel Martínez, la empleada doméstica María Magdalena Ángeles Palacios, conocida como Leonor y su exsecretaria Elizabeth Ornelas, quienes junto con los fanáticos que querían ver al astro, hicieron un zafarrancho que quedará grabado en la memoria para siempre. Poco faltó para que sacaran el ataúd de su lugar debido a que la euforia que manifestaban hubieran sido capaces de repartirse hasta el cuerpo del mismo cantautor. El cantante tuvo 12 hijos con diferentes mujeres, sin embargo, en algún momento corrió el rumor que el total de descendientes era 16. Antes de morir, pidió que sus cenizas recorrieran todo el país y que después fueran esparcidas en una playa de Matamoros. Su muerte significó un duro golpe para la música tropical en México. Su vida llena de exceso se comparó con la del vocalista de los Doors y lo apodaban el Jim Morrison mexicano, pues en los escenarios recibía ropa íntima de las mujeres a las que volvía locas a pesar de no ser atractivo visualmente, pues solo compartía con el estadounidense los lentes, la ropa y la cabellera rebelde. A pesar del éxito que obtuvo durante décadas, murió lejos de los escenarios y de los reflectores de la televisión, pues en 1995 le dijo adiós al ambiente musical. Abandonado y sin atenciones, así fueron los últimos días del originario de Matamoros. Cuando la familia comenzó a llegar al hospital hacia donde había sido trasladado el artista, Isabel comenta que su esposo ya estaba en terapia intensiva. Habló con el doctor y resulta que él le dijo que había llegado en condiciones muy deplorables de salud. Que no se esperaron a llegar a su casa. Lo vieron mal, le hablaron a su mamá, le dijeron cómo estaba y Teresa le habló a mi mamá. Y es que al parecer, Rigo estaba deshidratado luego de haber estado cuatro días con diarrea donde Leonor, la señora que lo cuidaba en el departamento donde vivía y con quien al parecer también tuvo un hijo. Aunque no es reconocido, no lo había atendido y no había avisado a nadie de su mal estado de salud. Con muchos días de deshidratación, demasiado, ya se veía pálido, pálido y al tocarlo estaba frío, frío, frío. Posteriormente, más familiares comenzaron a llegar al hospital y se descubre que la abuela de los hijos de Rigo y Teresa le inyectó una sustancia desconocida. Al ser cuestionada por el médico que atendió al cantante del por qué le había aplicado la inyección y de qué se trataba, la mujer se limitó a decir que había trabajado en una farmacia y sabía que con eso se iba a contener la deshidratación. La señora Eva viene María Luisa para que le expliques qué pasó con su papá, qué tiene Rigo. Por su parte, el doctor le informó que en algunos casos ese medicamento puede resultar contraproducente. Lo que ocurrió con esa inyección fue que se le paralizaron todos los órganos y por eso Rigo estaba en ese estado. Al llegar al hospital lo ingresaron de inmediato a terapia intensiva. Luego de dos semanas en el hospital Rigo Tobar fue dado de alta y murió en casa de Isabel quien aseguró que él ya estaba muy cansado, ya no quería vivir, aunque no decía ya no quiero vivir, pero por su actitud ella podía percibirlo. ¿Escima? Durante 17 días Rigo Tobar se debatió entre la vida y la muerte. La aparición de un supuesto hijo El hombre llamado Mario López Polín se hacía llamar Ristori Tobar y juraba que era hijo del cantante. Fue así que convencido de eso se realizó un estudio de ADN con la hija mayor del intérprete de Sirenito Sara Tobar para comprobar la carga de genes paternos en común. Hijo legítimo de Rigo Tobar y para probarlo está dispuesto a someterse a una prueba de ADN. Fue la propia Sara que se ofreció a ayudar a Mario López Polín para que comprobara o desmintiera su verdadero parentesco con el cantante. Sin embargo los resultados fueron negativos parte del documento de esta prueba fue presentado en el programa Ventaneando que conduce la periodista Pati Chapoy. Ristori tú no eres Tobar fue la frase pronunciada hacia el aparente impostor que desataría una serie de insultos. Sabes una cosa a ti te engañó tu mamá pero vamos a dejarlo así y vamos a retirarnos con honor dijo Sara. Sabes una cosa o sea a ti te engañó te engañó tu mamá que en paz descanse pero déjalo así. Sin embargo el supuesto hijo de Rigo Tobar habría amenazado a la hija del ídolo mexicano. Eso fue como que yo le puse una bomba porque él me ha insultado me ha amenazado. Por su parte Ristori Tobar llevó a cabo una transmisión en vivo intentando desmentir la situación. Alegó que Sara no permitió realizar la prueba con un familiar directo de Rigo Tobar. Además mencionó que hubo retrasos cuando se dirigían al laboratorio. En 2021 Isabel Martínez reveló en entrevista con el programa de primera mano que ya comenzó un proceso legal en contra de Mario López Polín quien asegura ser hijo de Rigo Tobar utilizando su apellido en las presentaciones y cantando sus éxitos. Estamos iniciando un proceso policial en contra de uno de esos supuestos que se atrevió a plagiar un tema de Rigo. De acuerdo con lo explicado sería imposible que Mario López fuera hijo de Rigo Tobar ya que tendrían prácticamente la misma edad y eso es imposible. No puede ser hijo de Rigo un hombre que casi es de su edad. Ahora sí le voy a pedir que me compruebe ante una autoridad que relaciona y entre él y Rigo Tobar dijo la ex esposa del cantante. Es hijo de Rigo no puede ser hijo de Rigo un hombre que casi es de su edad y que no dio más datos. Además agregó que iba a demandarlo por hacer presentaciones utilizando la imagen de Tobar y gritando a los cuatro vientos que era hijo de Rigo. La familia estaba tan molesta que expresaron que Mario López tendría que pagar una gran cantidad de dinero por los años en que se ha hecho pasar por el hijo de Rigo Tobar ya que ha explotado su imagen sin autorización y además alegando un parentesco inexistente. Va a tener que responder por todos los años que ha estado lucrando con la música con el nombre y con la persona y la imagen de Rigo Tobar. ¿Qué pasó con la fortuna del cantante? Aunque ninguno de sus hijos ni parejas que tuvo el cantante Rigo Tobar han dado a conocer de manera exacta lo que dejó en vida el también compositor todo parece indicar que la herencia y por lo que se envolvieron en una pelea incluía algunas propiedades. Como ella mencionó desde el 2008 se tenía la asociación testamentaria donde cada uno tiene su parte así como también ella. Un auto Roll Royce dos casas un departamento y las regalías de sus más de 25 discos que realizó en vida. El espectacular vehículo era color blanco y tenía un alto precio que solo un millonario podía adquirir lo que muestra la gran fortuna que llegó a tener el autor de grandes éxitos populares. Es un Roll Royce mucha gente lo conoce mucha gente habla de él y pues ojalá que me dure hasta que hasta que me muera. A Rigo se le llegó a comparar con otras estrellas de otros géneros musicales pese a que muchas veces su música era calificada de popular. Antes de morir Tobar había repartido las regalías un monto de más de 100 mil pesos al mes aproximadamente en tres el 35% para él el 35% para su ex esposa Isabel Martínez y el 30% restante para su expareja Teresa. Finalmente cómo va este asunto quiénes son los heredeos o los ganones de la herencia de Rigo Tobar. Hasta ahorita son mis tres hijos mayores María Luisa Elvia y Gibran y los dos hijos de Teresa Martínez que son Sara y Christopher. Las canciones que dejó Rigo Tobar tras su muerte ascienden a una gran cantidad pues se presume son más de 100 mil dólares al mes en regalías monto que los hijos del cantautor habrían disputado en juicio así como los demás bienes que tenía. De acuerdo con un artículo del siglo de Torreón esta cantidad de regalías se habría dividido en tres sus hijos su ex esposa Isabel Martínez y el restante para su expareja Teresa. La propietaria del 50% de todo lo que sea lo que es Rigo Tobar porque me casé por bienes mancomunado. Pero además se conoce que en vida Rigo Tobar dejó herencia para los hijos que tenía con una amante. Aunque cabe mencionar que buena parte de su fortuna Rigo se la gastó en mujeres excesos y tratamientos para recuperar la vista y atenderse otras enfermedades que lo aquejaban. Mis hijos bueno es que cada quien cobra su parte. ¿Por qué prohibieron cantar la música de Rigo Tobar en un homenaje al músico en Matamoros? A petición de la viuda de Rigo Tobar la Sociedad de Autores y Compositores de México prohibió al gobierno de Matamoros tocar la música del cantautor en el 77 aniversario de su natalicio. En un festival organizado en su honor los fanáticos se sorprendieron al conocer que no podrían escuchar los éxitos como El Sirenito ni Matamoros querido y o que gusto de volverte a ver debido a una restricción legal. Ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa por los 12 años del Sirenito del señor Rigo Tobar pues que creen los familiares se dieron hasta con la... Frente a la escultura del artista que marcó tendencia en la década de los 70 y 80 los seguidores algunos provenientes de Reynosa y Monterrey se tuvieron que conformar con cantar a capela los éxitos de su ídolo Eres un farsante mentiroso y vas a ir al voto por eso Entérate ¿Ya te enteraste? Julio Alberto Rubio miembro del patronato de Amigos de Rigo Tobar reveló que la viuda Isabel Martínez pretendía que le pagaran regalías por usar la música del cantautor en el festival organizado por autoridades de Matamoros pretensión que las autoridades y quienes organizaron dicho homenaje no accedieron Y así llegamos al final del lado oscuro en la vida del cantante de multitudes Rigo Tobar ¿Qué te parecieron estos aspectos que hemos destacado? Pues más allá del éxito del tamaulipeco también es necesario relatar los aspectos controversiales que rodearon su vida Déjanos tu comentario estaremos atentos para leerlo Y si aún no te has suscrito al canal te invitamos a hacerlo a activar las notificaciones y por supuesto nos encantaría que nos regales un like Hasta la próxima ¡Gracias!